La solución no solamente es el personal externo, sino también el propio personal de la Junta. Hay que hacer un estudio importante de la función pública, hay que hacer un estudio importante con los funcionarios que contamos, si realmente con los que contamos y las tasas de reposiciones hay que hacerlas como ahora están. Todo eso se está trabajando y yo creo que además es la parte más importante de este mandato con otros temas importantes como el tema de la sequía, pero en función pública hay que hacer una revolución para que realmente se doten sitios que son importantísimos como son todos los temas culturales del personal necesario.